Mi cielo, tomaré tus manos y te amaré, sin que me importe nada, amaré mi tiempo contigo, amaré tu sonrisa, tu risa, tu forma de ser, adoraré tu forma de ver el mundo, tus sueños y tus anhelos, tomaré tus manos y te amaré, en los momentos buenos y en los malos, en las ocasiones felices, pero también en las difíciles, sufriré tus derrotas y celebraré tus victorias, porque serán mías también, tomaré tus manos y te amaré, sin esperar nada a cambio, sin ponerte condiciones, sin juzgarte, sin exigirte nada, solo te amaré intensamente, tomaré tus manos y te amaré, para construir juntos nuestro presente y preparar un futuro lleno de amor, donde nuestras almas se unan, se hagan una sola, donde nuestros corazones latan al mismo ritmo, y aunque el tiempo pase y las cosas cambien, mi amor por ti nunca morirá, nunca se extinguirá, y yo siempre estaré allí, y tomaré tus manos y te amaré.